El decisivo y sorpresivo mensaje de Michelle Salas a Luis Miguel al regalar su ramo de bodas a esta mujer. Sin lugar a dudas este 2023, considerado como el año de las rupturas amorosas. Porque muchos famosos terminaron sus romances, cambió cuando Michelle Salas anunció su compromiso con Danilo Díaz. Cinco meses después contrajeron nupcias en una hermosa hacienda de la Toscana italiana. Para sorpresa de muchos, los enamorados no solamente contaron con la asistencia de sus seres queridos más cercanos. También aparecieron Luis Miguel y Paloma Cuevas. Y es que el Sol de México logró reconciliarse con su hija Díaz antes del evento, así que aceptó posponer un concierto con tal de poder acompañarla en un día tan especial. La modelo mexicana habría aprovechado al máximo a su progenitor, pues supuestamente lo incluyó en varios momentos clásicos de una boda. Se dice que Luis Mi tuvo el honor de acompañar a su primogénita en su recorrido hacia el altar. Habría bailado con ella The Way You Look Tonight de Frank Sinatra y hasta su novia habría recibido un regalo. Michelle Salas habría entregado su ramo a Paloma Cuevas. Actualmente se desconocen muchos detalles sobre el enlace matrimonial. Sin embargo, en redes sociales circulan muchos rumores que se habrían filtrado gracias a unos invitados del evento. Fue así que una conductora del programa Show España aseguró que la modelo mexicana no lanzó su ramo como se hace de manera tradicional, sino que se lo entregó a Paloma Cuevas. Como era de esperarse, este gesto fue considerado como una indirecta para la pareja para que pronto den el siguiente paso. Cabe recordar que supuestamente Luis Miguel nunca se ha casado, pues se desconoce si llegó a contraer nupcias con la madre de sus dos hijos menores, Aracel y Arámbula. Pero eso no es todo. El detalle que habría tenido Michelle Salas con la española se suma a los rumores que existen sobre una supuesta propuesta de matrimonio que el Sol le habría hecho a su actual pareja este mismo 2023. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.